Algebra de Valdor, ecuaciones fraccionarias de primer grado Resolución de ecuaciones fraccionarias con denominadores monomios Ejercicio 141 numeral 18 Procedimiento Estos pasos son los que se deben seguir para resolver esta ecuación El primer paso indica que debemos eliminar los denominadores ¿Y cómo se logra esto? Multiplicando cada uno de los términos de la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores Esto es por el mínimo común denominador Vamos a deducirlo El mayor de los números aquí es el 6 Y este 6 es divisible de forma exacta tanto por el 3 como por el 2 Esto es por los otros denominadores Por lo tanto el 6 es el mínimo común denominador Y yo procedo primero a multiplicar ambos miembros de la ecuación Esto es tanto el miembro izquierdo como el miembro derecho Por ese 6 Aquí lo indicamos también Abrimos el corchete Un tercio de 4x Menos 1 Menos 13 Más 2x Sobre 6 Menos 1 medio Que multiplica a x menos 3 Cierro Cierro y aquí también Multiplico cada uno de los términos de la ecuación por 6 6 dividido 3 da 2 Ese 2 va a multiplicar luego A 4x Más 1 6 dividido 3 da 2 Que multiplica a 4x Menos 1 Menos 6 dividido 6 da 1 Que multiplica a 13 Más 2x Se escribe esto entre paréntesis porque este signo menos va a afectar a todos los dos términos que están dentro de él Menos 6 dividido 2 da 3 Se multiplica a x menos 3 Suprimo estos paréntesis 2 por 4 me da 8x Más 2 Igual A 8x Menos 2 Menos 13 Menos 2x Menos 3x Más 9 Hagamos bien este 3 Observemos que tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho tengo esta cantidad de 8x Entonces puedo cancelarla 8x con 8x Escribo este 2 que me quedó Y en el miembro derecho reduzco los términos semejantes Menos 2 menos 13 da menos 15 Menos 15 más 9 da menos 6 Menos 2x Menos 3x Menos 3x Menos 3x igual a menos 5x Hago ahora lo que dice el segundo paso esto es transposición de términos Aquellos que tienen la incógnita x pasan al miembro izquierdo O se escriben en el miembro izquierdo Los que no tienen la incógnita se escriben en el miembro derecho Los que pasan de un lugar de la ecuación al otro cambian el signo Los que permanecen en el lugar no cambian el signo Ahora reduzcamos acá Menos 6 menos 2 es igual a menos 8 Pasamos la x Perdón, escribimos la x y pasamos este 5 al otro lado a dividir Y por último Simplifico la respuesta Aquí lo que hago es la ley de los signos Entonces x es igual ¿Por qué se hace la ley de los signos? Para darle el signo a toda la fracción Ahí el numerador es negativo y el denominador es positivo Menos por más da menos Esto es la fracción es negativa De tal manera que la solución de esta ecuación es x igual a menos 8 quintos Esto significa que si yo aquí en la ecuación cambio la x por este valor numérico Se obtiene una igualdad cierta Con esto termino la solución de este ejercicio Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender